En forma recurrente hemos presentado aquí imágenes de cómo se agrede con facilidad, con impunidad a soldados y a policías en México y lo hemos criticado y hemos preguntado por qué tanta tolerancia, por qué tan poca aplicación de la fuerza regulada. Con ese antecedente veamos esta imagen. El hecho se registró ayer en las protestas contra el gobierno en la capital, en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá. ¡Qué brutalidad! Ojalá algún día policías y soldados mexicanos impongan la autoridad ante quienes los agreden. Pero ojalá también que nunca veamos a un policía mexicano patear así a una muchacha, como lo hizo ese policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios Colombianos. Aquí sí, como diría el clásico, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.